Quisiera decir que no estás y te siento Que contradicción es amar a quien lo debo Se vuelve monotonía vivir sin tu compañía Porque te tuve que amar no lo entiendo Eres el vicio que controla mi vida Es un capricho y el deseo domina Eres el vicio la pasión que me quema Si te acarició tu cuerpo es una vera Mandear de la sexualidad donde juntos podemos asear Eres el vicio que quema por dentro Eres el vicio de amar Quisimos mirar al amor como un fuego Que luego llego a conquistar tus sentimientos Llegaste a ser mi conciencia, mi natural coincidencia Una costumbre eres ya que no me deja Eres el vicio que controla mi vida Es un capricho y el deseo domina Eres el vicio la pasión que me quema Si te acarició tu cuerpo es una vera Mandear de la sexualidad Donde arde la sexualidad Donde juntos podemos asear Eres el vicio que quema por dentro Eres el vicio de amar Quisimos mirar al amor como un fuego Que luego llego a conquistar los sentimientos Que llegaste a ser mi conciencia, mi natural coincidencia Una costumbre eres ya que no me deja Eres el vicio Eres el vicio Todo lo que necesito Eres el vicio Me entiendo porque no quieres estar conmigo Eres el vicio Para conquistarte buscar el momento propicio Eres el vicio Y me darás, me darás, me darás, me darás, me darás El letar de tu amor Eres el vicio Cuando no estás Todo se vuelve monotonía Eres el vicio Quiero tenerte a mi lado Y tener tu compañía Eres el vicio Miramos al amor como un juego Eres el vicio Lleno de sensualidad Donde juntos podamos asear Juntitos Siempre juntitos Siempre juntitos Juntitos Siempre juntitos Eres el vicio Si tú lo sabes Si tú lo sabes Eres el vicio Si tú lo sabes Eres el vicio Si tú lo sabes Yres el vicio Yres el vicio Yres el vicio